¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda bandita? Aquí el monstruo saludándolos con el segundo capítulo de los caballeros del Zodiac, alma de soldados. Y vamos a continuar en el capítulo número 2, en el santuario obviamente, y vamos a seguir en donde le habíamos ganado a Tauro, y ahora vamos a pasar directamente al templo de Emigis. Eh, no sé si les haya gustado mucho o no, pero bueno. Vamos a ver qué tal va. Este, lo vamos a mantener en español latino, me gusta. Está... Bueno, ahorita... Está medio de hueva la voz en... En lo que es, este... Las animaciones. Pero... A la hora de la botella está muy bien, muy, muy bien. Es que es la ilusión del patriarca, ¿no? Ok. Pues vamos a empezar y vamos a tratar de sacar las mejores calificaciones. A ver si más o menos me acuerdo de cómo se fue esta cosa. Ahí va. ¡Toma! Ya me están, este... Hablando por él. Ah, bueno, ahorita un segundo. Da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. Prueba el poder... ¡Del cisne! Solo lograrás bajar. ¡Ah! No le dio. Puede eso. Y entonces serás de brindar. Eso era un agarre. Vamos. Me gustan los gráficos, la verdad. El modelado está muy bien hecho. La verdad. Eso me agrada bastante. ¡Toma! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja! Estás muerto. Los modelados les digo que están muy bien hechos. Están muy, muy, muy bien hechos. Eh... Y me gusta poderlo jugar a 60 frames. El caballero de Athena es invencible. Es bastante agradable. Así que... Aquí pasa algo raro. El show no está rotísimo, eh. Mi cadena no reacciona. El show no está rotísimo, pero rotísimo. ¿Qué quieres decir? No responde al caballero de... No responde al caballero de... Géminis. Es como si... No pudiera localizarlo. Pero... ¿Qué dices? Ahí está. Llegó tu hora. ¡Otra dimensión! ¡Ah! ¡Ah, que lo envían a él! ¡Ja, ja, ja, ja! El sistema ya no está en esta dimensión. Ahora te toca a ti, Andrómeda. Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión. ¡Gracias a la ceguera del dragón! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! Pero tú no saldrás de aquí con vida. Les digo que el show está muy roto. Es uno de los caballeros más rotos del pueblo. Eso significa que no hay enemigos cerca. Tiene que haber un modo de vencer al caballero de jenis. Tiene un montón de distancia y un montón de daño. Y ahorita pierdo ridículamente, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Mi cadena está confusa? ¡Vierde el laberinto de kémines! ¡Vale! ¡A darle! ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! ¡No responde en absoluto al caballero de oro de kémines! ¡No responde porque la técnica de yoga tampoco funcionó antes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me avanto el combo! ¡No me gusta hacerle daño a nadie! ¡No! ¡No! ¡No me gusta hacerle! ¡De la antena! ¡Óndale cueno! ¡Ah, lo le ese no era! ¡Ja, ja! ¡No hay salida! ¡Era! 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 ¡Es esa! ¡No tengo! ¡No tengo este cosmo! ¡Cosmos de mi hermano! ¡Eres que estar protegiéndome desde lejos! ¡Este caballero no solamente es solo una ilusión o qué! ¡Sea que el laberinto del centro de género! Toma Les digo que el Shun está roto justamente por eso Porque no te le puedes acercar Toma Otra dimensión mis huevos El dolor de Jin y de Yang Tuse demasiado poder Muy bien Es lo que les digo Que es algo que no me gusta mucho Los labios no están Muy bien sincronizados Con lo que dice No, no puede ser Me atacaste directamente Desde una dimensión completamente distinta Muy bien Las soluciones se fueron Ahora lo entiendo Géminis nunca estuvo ahí en realidad Aunque espero Que Yoga esté bien Lo lanzaron A otra dimensión en plena batalla Ya que el cosmos Pues nada más lo teletransportaron Solamente habrá vuelto a esta dimensión Ok Y pasamos a otro capítulo más Porque la verdad terminó demasiado rápido Eh, así que Otro capítulo ¿Por qué no? Sean derrota al caballero de Géminis Y Yoga escapó de la prisión dimensional En la que lo habían encerrado Ahora mismo voy a tener un poquito más de tiempo para grabar Así que 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 Ahí Yoga se encontró con una figura de su pasado Camus Camus de Acuario ¿Qué haces en el Templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el Templo de Acuario? Les digo que están súper bien modelados los personajes Me gusta mucho Me gusta mucho 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 Me temo Que no puedo obedecerte Entonces te detendré Por la fuerza No puedo Les comento No grabo a 60 cuadros básicamente Porque mi internet es muy lento Y Sí puedo grabarlos Pero tarda demasiado en vivir Así que De por sí poco tiempo Y luego Tardando mucho Yo creo que no No vale la pena ¿Madre? Es el barco de mi madre Que se hunde cada vez más Veo que mi madre se aleja de mí Es horrible Si continúa hundiéndose ¡Mamá! ¡Mamá! Silencio He eliminado Tu principal debilidad Ese incesante lamento Por los muertos Tú Tú eres mi maestro Pero me los pagarás Aquí sí Aquí sí obedecen Bueno Sí está dentro de lo que es la historia Porque No sé si sepan que en la serie Apareció un caballero extra Que se llamaba Cristal Que era el maestro de De yoga Pero en realidad Su maestro no fue Cristal Fue Camus Entonces Remata con un ataque explosión ¿Cuáles eran los ataques explosiones? No me acuerdo Es combatir Nunca podré ganarme Andando Nadie tiene derecho A quitarme a mi madre Entonces ¿Estás listo yoga? Toma Ah no tenía cosmos Y Toma 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 No puede ser No puede ser Ojo Ah no 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 puede ser No podrán ni tocarme No Si resistes O intentar Pasar Te detendré Por la fuerza Uy cobrón Ah, no le di No, que me cago en la... Me equivoqué de botón No Ah Es que quiero hacer el ataque explosión ese Pero no me acuerdo con cuál era Bueno, da igual ¡Toma! Estoy seguro que no es ese, pero bueno Es que francamente no me acuerdo De... No, no era ese No era ese, no era ese Es que... No me acuerdo francamente cuál era Pero bueno, en fin Todo el poder que tienes Es obvio lo que pasará Cuando luchas contra los Caballeros de Oro Creo que es mejor Acabar con esto rápido Es que no me acuerdo cuál era el ataque explosión Mi ataque supremo ¡Ejecución Aurora! ¡Ese cosmos No puede ser ¿Tú también lo sentiste sella? No sé Tal vez ustedes no lo consideren así Pero para mí es muy bueno Es muy bueno saber Desapareció por completo Que las... Bueno Que los videojuegos ya empiezan a considerar a Latinoamérica como... ¿Yoga está muerto? Una región existente Una ley Qué asco Bueno Este sarcófago No se derretirá jamás Tu cuerpo ya será aquí Permanecerá incorrupto Dentro del sarcófago Aunque tu alma Ascienda a los cielos Tu cuerpo se quedará aquí para siempre En el templo de Libra Adiós Yoga Muy bien No sé francamente Si podré hacer uno más No sé qué tanto tiempo llevemos Pero para no arriesgar De momento lo voy a dejar hasta ahí Este De todos modos ya vimos el templo de Géminis Ya vimos el templo de Libra De hecho no vimos el templo de Libra Sino que vimos a Camus En el templo de Libra Este Seguiría Máscara de la Muerte En el templo de Cáncer Y luego a Ioria En el templo de Leo Y pues a ver A ver qué tal nos va Este Y pues nos vemos en un próximo capítulo De Caballeros de Zod... No Sí, Caballeros del Zodíaco Alma de Soldados Saint Seiya Soul Soldier Como a ustedes les gusten decir Y pues bueno Nos vemos en un próximo video Con este Bandita Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!